Cuando Mariano Cabrera Durán del flanco derecho oye la advertencia Está buscando un ama, está buscando un ama, va a reaccionar Habían varios métodos para matar a Lando Martínez sin dejar rastro Y yo le dije a ella, ¿tú sabes quién fue que muestra tu papá? O sea, Danilo ya enrumbado a su segundo periodo Creo que sacó un 62% Ajá, más que Luis Luis quería romper ese récord Entonces la mujer no es dada a destocada como reacción Y más si me ella, que estaba trabajando Una señora Vamos a ser responsables con las cosas ¿Cómo usted sale? ¿Usted se atreve a decir eso? Yo conocí a ella Una conversación de poder con una de las personas más informadas Y al mismo tiempo más polémicas de República Dominicana Porque sencillamente no tiene absolutamente nada que ver A la hora de contar su verdad La verdad que muchas veces es la verdad objetiva El doctor Carlos Balcácer, abogado archiconocido en República Dominicana Doctor El proceso electoral que acaba de culminar Ha dejado como gran ganador a Omar Fernández Pero una figura que usted conoce Que es el doctor Guillermo Moreno ¿Qué usted entiende que pasará con él inmediatamente después de esto? Era con Guillermo A quien conocí hace más de 30 años Con Guillermo va a ocurrir Lo mismo que estaba sucediendo en su ejercicio menguado Guillermo Guillermo, si bien es cierto que exhibió Diríamos un olfato persecutor En cuanto a conductas que infrigan la ley En el gobierno de Leonel Eso es cierto Eso es verdad Una cosa es eso y una cosa es Que Guillermo como abogado Sé en materia penal, civil, comercial No tuvo una gran connotación A Guillermo se le conoce cuando llega a Fiscalía Le digo porque yo Compartía el mismo edificio Profesional que él junto con Abelito Y el mismo Leonel y Margarita En el condo, en el edificio 10 Yo estaba en la quinta planta Y cuando fue fiscal Llegué a litigar casos en contra de su fiscalía Pero de ahí a Guillermo Moreno Ser un connotado abogado Pues él nunca lo fue Y no es una crítica jamás en la vida Y Guillermo Yo siempre lo he visto Lo he calibrado como un trepador pequeño burgués Fíjate que viene y renuncia a un discurso A un discurso de descrédito Contra el propio Luis Abinader Obvia ese discurso En ánimo de alcanzar Una senaduría La perdió La perdió Y lo cual era Era de cómoda previsión Y Entiendo Que Luis Que no tiene Como Danilo Medina en su época Que no tiene un dominio De lo que es La consecuencia Diríamos profesional De un abogado En determinado rol Entendió Que con Guillermo Moreno Iba a alcanzar una gran gloria Con la senaduría No No era así O sea En conclusión Sin desmeritarlo Jamás en la vida ¿Pero a quién? Sin desmeritar a Guillermo O a Luis No a Guillermo No a Guillermo Sin desmeritarlo profesionalmente Pero Guillermo Moreno en sí Fuera de que fue fiscal Como Fefe Valera Fefe Valera Bueno No es despectivo Es un tema Primero En su función de clase Él es un pequeño burgués Porque proletario no es ¿Y lo de trepador? Porque Pero después que yo tengo un discurso Después que yo tengo un discurso De una resiedumbre Moral Contra Un jefe de estado Llámese Danilo Llámese Lionel Llámese Luis Abinader Con todos Y luego yo terminar Abrazándome A ese A ese ente Denunciado por mí Eso es nada más Lo de la trepadoría No hay otra cosa O sea Yo renunciar a mi convicción Yo A cambio de yo ser senador Y salía Obviamente salía a bailar Merengue Como lo vi yo No fue Denbow Fue Denbow Y un cuadro de boceador Que le mandé ahorita A esta foto A un amigo mío De ahí A tú cambiar todo Acá me doy una senadoría No Así no Por eso Pero es que Quizás él estaba viendo La senadoría Como su trampolín A la presidencia Es un trepador Para que tú lo pones Ya como un acróbata Ok Vamos a ver Si a mí por ejemplo Llega un partido Emergente Y me ofrece Caso hipotético Una senadoría O una alcaldía Y yo la acepto Yo estoy siendo Trepador por eso Imposible 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 Porque tú no estás Renunciando a un discurso Crítico que tú tienes Es que él abrió Él abrió una triada De crítica Contra Leonel Abinader Y contra Danilo Medina Él fue el hombre Más impoluto Que pasó por la Por la cosa pública El más impoluto Fue El más impoluto De este país Es Marino Zapete Ese hombre No han mentido No pero es diferente No es que es diferente No es que Marino Zapete Nunca apuró a ese senador No es que no es lo mismo No es lo mismo Además La situación de Guillermo Que Guillermo Estando en la fiscalía Distrital Enfrentó A Aver Rodríguez del Orbe Y después Que Leonel Fernández Le da No te voy a decir Prebendas A su familia No, no, no Porque su esposa Se ganó su puesto En la junta Una señora De alta decencia Vamos a estar claros Es con Guillermo Moreno Es que tú asumiste Un arma De ataque Inserta en la política Fue precisamente Contra el hombre Que tú Todos los días Salías A denunciar Entonces Cómo tú Ese mismo hombre Tú le aceptes Su mismo partido Su mismo partido Sus mismos votos Sus mismas Entes Tú quieres Transportarte A la senaduría Porque no hay otra Forma de tú Alcanzar la senaduría Al revés Si hubiese sido En la época De Leonel También En la dinastía De los Víctor Díaz Y los Félix Y los Félix Bautista También lo hubiese Aceptado También De acuerdo A su discurso Porque el discurso Anticorrupción No puede tener Una degradación De colores Es un color Único ¿Cuál? ¿Usted es un corrupto? ¿Cuál es la diferencia? Entonces ¿Cómo tú renuncias A ese discurso? Mira A Neudi Karl Marx Que escribió Los tres Bueno Los tres tomos finales Lo ayudó Engels Karl Marx Nunca Dijo No que yo no puedo vender El capital Yo no lo voy a vender Porque yo no quiero Transitar Relaciones De explotación ¿Para qué? Él no podía Y por eso Sus hijos Se le vuelven a tuberculosis Es un tema muy delicado Para tú entonces Renunciar a eso Pero Juan Bos Rompió Con las vías Estructuras Del PRD En el 73 Por cosas menos 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 Diríamos Delicadas Que la crítica De Guillermo Moreno A Leonel Fernández Y a Luisa Binader Una información Que está corriendo Por ahí Y tiene que ver Con Miriam Germán Y Jenny Berenice Yo te voy a decir Lo que yo sé Y Carlos Balcácer Me va a decir O confirmar Lo que sabe Primero Me dijeron Que el próximo procurador Iba a ser Jorge Subero Isa Luego otra fuente Me dijo que no Que eso se había barajado Pero luego Me dijeron Volvieron marcha atrás Porque ahora Que la gente Oiga esto En efecto Hay una intención De llevar A Jenny Berenice Como procuradora Y obviar La Digamos La oposición Que tienen Algunos Empresarios Sobre todo Gente de la Oligarquía Clásica Dominicana Pero por lo visto A Miriam Germán No la van a ratificar No tienen por qué hacerlo O sea No está obligado El presidente A eso Ahora si él quiere Dejarla ahí Pues amén Pero suena Que sería Jenny Berenice La próxima procuradora Mira El tema de Subero De Jorge Antonio Subero Isa Hay que descartarlo Por un tema De legalidad Él supera La edad Requerida Por la ley Que son los 75 años ¿Ya tiene más de 75? Sí Yo no sabía eso Subero Sí Yo sabía Para mí Él no envejece No Bueno Para mí Yo lo quiero mucho Bueno Fue que hizo el prólogo De mi código Procesal Penal Y Esa situación Recuerdo Que le encarnó Rafael Manuel Luciano Pichardo Papi Cuando papi Yo estudiamos En España Con un grupo De abogados Que hoy Algunos Están en el Constitucional Recuerdo Que él tenía 72 años Y Leonel Había Prometido La presidencia Del tribunal Constitucional Cuando regresamos De España Doctor Fernando Fermín Y yo Preparamos Una instancia En declaratoria De inconstitucionalidad De la ley En cuanto al artículo Que exigía 75 años Oye Papi Tenía los 75 Encima Y hubo Que elevó Una instancia A nombre De dos abogados Uno con 85 Y uno con 92 Coradín Y Guillermo Antonio Soto Rosario En nombre De ellos Para tener Relevancia La calidad Y Milton Rey Guevara Y el grupo De cada uno Inadmisible La instancia Por un tema De edad Miriam Naturalmente De una forma Inexorable Ya No hace nada En la procuraduría Primero ya A principios De diciembre Cumplió La tres cuartas Parte del siglo Cumplió Los 75 años Entonces A su vero Le sigue La misma suerte En cuanto a Jenny Berenice Renoso Gómez Yo te diría Bueno En primer lugar Desde el punto De vista Del escalafón De su historia En el ministerio Público Que ya Entró Digo Ya es joven Tiene creo que son 42 años Entró Casi saliendo De la adolescencia En el ministerio Público Y yo te diría Bueno Es una persona Diría Indicada Desde la óptica Del Estado El comportamiento De ella En cuanto A reprimir Todo Toda Infracción A la ley penal Entendemos Bueno Sería la Sería la indicada Sería la indicada Y te estoy hablando No como abogado De Jan Alain No, no, no Porque a mí El vínculo profesional Que tengo con Jan Alain No puede atarme A yo Alterar Cambiar Modificar Conceptos que yo tenga Yo fuera el presidente Y la pusiera a ella Para que estemos claros Si yo estoy Empeñado En primer lugar En Plantear una purga En mi mismo partido En mi mismo gobierno Donde no hay un mes Que no salga Un escándalo De corrupción Un mes no No pasa No transcurre Bien Yo la pondría a ella En ese sentido ¿Por qué? Porque vas a una persona Totalmente Imbatible En cuanto A que Los Que estén Presuntamente Transgrediendo la ley Aspiren entonces A enfrentarla a ella Sería una persona Indicada Desde la óptica De un presidente De la república Ahora Tú me lo planteas a mí Desde la óptica Y yo como abogado De defensa Diría que no me convendría ¿Por qué? Porque bajo su imperio De mandato En el ministerio público Como directora De persecución Han intervenido Elementos de coacción A imputados No te digo Que la titule ella La coacción Pero asumir De una actitud Contemplativa Ante Hazaña de coacción Que se han hecho En contra De muchos imputados Porque no puede ser Que si el lunes Yo digo Aneudi Es un desfalcador Del estado El lunes Y por tal motivo Se va a fugar Y aplazan la audiencia De coacción Y el otro lunes Tú me dices A mí No, no, no Yo te voy a admitir Todo esto Yo no quiero Ir A las rejas Y yo le digo Al lunes Al mismo juez No Ya desapareció El peligro de fuga Ahí no hay problema Y te dejas a ti Entonces libertad Y te carcela Y aquel joven Que se ha mantenido Diciendo No, 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 no Yo no soy corrupto Yo no soy Sobornado Ni sobornante Ni nada por el estilo Ni soy desfalcador Y se mantiene Negándolo siempre Y ese Se va para Najayo Si eso tú le llamas justicia Va a haber que Reformar la palabra justicia Y eso se logra Es gracias al imperio De la coacción Pero qué pasa Perdón Y he tenido clientes Escúchame Que han transitado por ahí Ciertamente Nunca lo han coaccionado Eso es verdad Yo he tenido clientes Nunca Pero qué pasa Cuando estamos hablando Porque en la parte inicial De De tu respuesta Dejas No sé Conociendo El experticio Que tienes En el juego de poder No sé si lo haces Con malicia sana Pero tú estás diciendo Si Luis Sabinader Quiere protegerse Quiere blindarse De la corrupción En contra de él A título personal Lo inteligente Es nombrar ahí A Jenny Berenice Como un mecanismo Inquisidor Que va a garantizar Que la corrupción Nunca llegará Directamente a él Es por ahí Que va tu observación Claro que sí Sí porque ella De una u otra forma Le va a abrir Un cadarzo A los miembros Del gobierno Que va a caer En casos de corrupción Carlos pero eso es peligroso Porque si Si en el resto del partido Se interpreta eso Se va a entender entonces Que Luis Sabinader No es leal A sus generales No Lo que pasa Que él sería leal A la honestidad ¿Sabes que? Que él ha dividido en dos O sea Los infractores Buenos Del PRM Que no merecen Tránsito procesal Y los malos Que sí merecen Tránsito procesal Esa es la pregunta Que te voy a hacer Perdón Y por eso es que El buc Y por eso es que El diligencia Mira Germán O sea que Mira Germán Fue ahí a perseguir al PLD Tú sabes eso ¿Verdad? Sí pero Dentro de su partido ¿Qué sería Un infractor bueno Y qué sería Un infractor malo? ¿Quién De dos tipos De corruptos En su partido Gozaría Del beneplácito De Luis? Todos Menos que fue Director de la Lotería Nacional ¿Qué pasó en ese caso? Que lo sometieron No, no, no ¿Por qué ese caso Llegó a ese punto? No, eso aparte Yo la desconozco ¿Por qué a ese joven El de Bonau Lo transitaron Por el proceso penal Y a los demás no No entiendo eso Entiendo que Lo mínimamente Que puedo apreciar Es que No se quiso Lastimar Con el juicio Con última ratio A los miembros Que no debe haberse Llegado ahí Da la impresión Según uno escucha Que fue un relato De dos personas Que no se pusieron De acuerdo Una noche Y ya Dos personas adultas Vamos a llamarle En el lenguaje Dos viejos Entonces no me digas Tú a mí Que una señora Fue de una cabaña De una zona de tolerancia Y ella Montó propio Se desmontó De su vehículo Entró A su habitación Y se despojó De sus vestimentas Bajo el imperio De la coacción Ahora Jenny Y Miriam Germán Creyeron en esa historia Como una forma De que Covita Nueva Siempre Piri Embarre bien Y fue el primer caso Que llegó Pero los de corrupción No fueron así Vamos a ver En este En este ámbito De De tener Digamos Una reelección Que Que pasa fácil Como se Se pronosticaba ¿Qué le espera A Leonel Y Danilo Medina? Mira Yo En primer lugar Te puedo decir Que En el mismo episodio O sea Danilo Ya Enrumbado A su segundo periodo Creo que sacó Un 62% Ajá Más que Luis Luis quería romper Ese récord Pero no lo rompió Pero no importa Está bien El tema es que Continuará en el poder Sí pero Cuatro años después Parte de la familia Danilo Estaba encerrada Ajá Cuatro años después Estaba Terminó En los barrotes Su familia Eso no te indica Nada a ti Eso no indica Nada Eso lo que Si aconseja Es A Descansar La vista ¿No? Con recelo De tu funcionario No te estoy diciendo Que sean culpable De eso Pero por lo menos Por lo menos Tú Vas a tener Un ministerio público En el caso De que sea Jenny Berenice Reynoso Gómez Que tú Que tú la coloques Ahí En la Procuraduría General De la República Con Me imagino Que con Un equipo De trabajo Va a entenderse Que no va a haber Ningún tipo De tolerancia Con los funcionarios Del gobierno Que incurren En actos de corrupción ¿Quién queda Por trancar O darle un susto Del PLD? Bueno Es que hay una cosa Eso Eso tiene una lectura Muy compleja Porque hay que ver Seguirá Luis Abinadera En eso Seguirá con esa cruzada Pasando un balance Donde jamás verá A funcionarios Y guión amigos De él De entrañable Amistad Y jamás Lo verá En su despacho O en sus despachos Valió la pena Valió la pena Esta lucha Cuando sabe Que todos los meses Salía Un brote De corrupción En su propio gobierno Con un derroche De dinero Comprando periodistas Periodistas Que no son como tú Sin ánimo De alabarte Periodistas Que en sí En sí Independientemente Que son licenciados En comunicación social Pero que eran Más bien Eran Diríamos Propagandistas De ron Y de tabaco Y productos ofensivos Porque periodistas Como estudios profundos Enjundiosos No lo eran Ni lo van a hacer Y hubo una Danza de millones En cuanto a esos periodistas Te hago excepciones Te hago excepciones De periodismo investigador Que de una u otra forma Está ahí Esa columna periodística De investigación profunda Está ahí Pero los demás No Entonces Ese es el rumbo Que vas a seguir O sea Soslayando Actos de corrupción Realmente Ese es el rumbo Que vas a seguir Hablando de De eso El tema De De Yanganay Y por ejemplo Cuando fueron a la casa De él El allanamiento Que requisaron La caja fuerte Que encontraron Unos plátanos Ahí Nunca se Se desmintió eso Imagino que tú Como abogado de él Tienes conocimiento De exactamente Que se encontró En esa caja fuerte No al contrario No No que fue No No es que nunca se desmintió Es que eso nunca se encontró Y te voy a decir por qué Nunca encontraron los plátanos No 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 Escúchame Sencillo Es que lo que se encuentra Diríamos Son plátanos Pero diríamos De forma artificial En plástico De esos De esos recursos De ejercicios Para tú fortalecer Tu muñeca O el tarso Metatarso Que se yo Eso fue lo que se encontró Encima de una caja fuerte No fue que se encontraron Tres, cuatro, cinco Plátanos verdes O maduros Dentro de una caja fuerte No Muestra de eso es Dos puntos A No hay fotos De ese hallazgo En el interior De una caja fuerte Uno Dos No figuran Dentro del relato De la solicitud De imposición De medida de coerción Como un gesto de burla ¿Verdad que sí? O de O de O de conocimiento Que venía el aparato Represivo En contra de Jan Alain Y que él como una burla Ya él fuera del país Iba a dejar esos plátanos Ahí Como una mofa Eso no existe En la instancia O sea Eso se perdió Ese rastro Se perdió Nunca Nunca se alimentó Porque no fue así Eso no fue así Igual Que no fue así En cuanto a la Resil ¿Tú sabes quién Que encabeza la lista De los testigos? Para ganarle la prisión A Jan Alain Aquella noche En atención permanente Con Kenja Romero La testigo número uno Una señora Apellidos Medina Sánchez Rainieri Medina Sánchez La que dijo Al Ministerio Público Que Jan tenía En el sótano Un comercio Una campaña Una repartidera De ron Etcétera Etcétera ¿Sabes qué pasó Con esa señora? Esa señora Confesado por ella Porque ella Una infractora Redimida Ella se llevó Un fulgón De bienes De bienes Electrodomésticos Y este Ese colegiado De Herrera Santo Domingo Oeste La condenó A cinco años A ella A ese testigo Que se le derribó A la Procuraduría Esa es la que encabezaba Esa solicitud Y hoy Ella baja Al segundo lugar En la acusación En el lugar Número uno Está Rafael Estefano Canozaco Conclusión El tema De los plátanos No No tuvo Un enlace Con burla Con mofa Ni de yo Y me del país Porque ¿Para dónde Iba Jan Alain? Aquella Aquella tarde En el aila Era para Estados Unidos ¿Quién ¿Quién osa ir A Estados Unidos? A fines de salud Lo mismo que tú viste Que ya lleva Cuatro internamientos Lo que ocurre Es que nosotros Quisimos Que no se diera Conocer los internamientos Con Jan Alain En un pacto De caballero Con la Procuraduría ¿Cuándo fue La primera noticia Que tú Supiste Como comunicador Y como ciudadano De que Jan Estaba en tema De salud Cuando lo llevaron A una clínica Que está frente Al Palacio de Justicia Bien ¿Pero por qué? Porque el acuerdo Fue a las seis de la mañana Pero lo llevaron A las diez de la mañana Al ver la prensa A las diez de la mañana Se colmó La clínica Y naturalmente Se supo No se quería Y tú Este internamiento Que le hicieron a él Como consecuencia De una intervención Ocular ¿Tú sabes cuántas intervenciones Ella lleva Jan Alain? Y nadie lo sabía Tres Jueves Hasta el sábado En varios centros clínicos De salud Avalado por Precedentes De Estados Unidos Bien Y nadie se dio cuenta De esa noticia Nunca fue noticia Fue noticia ahora Porque hubo que lanzar La petición En el medio De la audiencia preliminar Ahí en la feria ¿Qué es lo que está pasando Con el tema De Anthony Santos La demanda Pochi Familia ¿Cuál es el lío Aquí con todo este tema? No es sencillo Ya Dando un giro Radical Tranquilo Que volvemos Política después No es sencillo Lo de Anthony Santos Es sencillo Hace 20 años Anthony Santos Fue una tarima Fue como espectador Y le dijeron Que subiera Que subiera Que subiera A súplica Y él subió Y ciertamente Interpretó Un merengue De De la De la autoridad De Tatico Enrique Bien Anthony Se entera De que un hijo De Tatico Enrique De nombre Julio García Y su esposa Elba Echaljú Mejía Estaban Monetizando Ese merengue Ese merengue De Tatico Enrique Fíjate como las dos Querellas Se encuentran De forma antagónica Que hace la fiscalía A través de una fiscal Irresponsable Que no Que cree Son de estas gente Que creen Estos fiscales Que creen Que la tierra es plana Porque es derecho Viene y desestima Y archiva La querella primaria De Anthony Santos Y la archiva Y la de contra De Anthony Santos Le da curso Y llegamos A ese tribunal Y que hicimos nosotros Seguimos avanzando Con el golpe Del archivo Y viene la corte Y revoca ese archivo Y le dice a la fiscalía Investiga a Elba Echaljú Mejía Y a ese otro hijo De Tatico Enrique O sea que Ellos como tal Tú entiendes Que no tienen derecho A reclamar No, ahí te voy No, no Si es otro tema Esa es la parte 2 Te estoy hablando De los albores Ok, ok, perfecto Adelante Bien Entonces Llegamos a juicio Arrastrado por ellos Naturalmente Y la fiscalía En juicio Lo de ellos Por orden de la corte Va para la fiscalía Porque te desarchivó Para que se entienda Archivaste La corte te ordenó Desarchivar Porque todo lo que Haga un fiscal Tú puedes ir a quejar Tanto un juez Y ese juez Que la corte Desarchivó ¿Qué hacen ellos? Para no llegar a la fiscalía Se van para la Suprema Corte de Justicia Con los recursos de casación Eso no se recurre en casación Pero El depósito hay que hacerlo Y nosotros Hasta que la Suprema Corte Se decida No hay problema Pero luego Tú lo verás Ellos de fiscalía Cuando estamos en el fondo Ellos depositan un documento Que fue lo más tétrico Y fue lo más peligroso Que ellos hicieron Depositan un documento Ocho y medio por catorce Donde dice en síntesis Que siete personas Fueron de un notario En Santiago Y le dijeron al notario Nosotros conocimos A Tatico Enríquez Obviamente en vida Y tengo que decir esto En cámara lenta Y Tatico Enríquez Uno No testó No dejó testamento Dos Tuvo como hijo único Valle Pleonasmo Hijo único Un único hijo A Julio García Bien Para él llevarse la piñata Porque si es así No hay que abrir Determinación de heredero Para nada Porque es único heredero Seis hijos Más tenía Tatico Enríquez Y él lo sabía Ese Julio García El creyente Pero seis hijos Como adoptivos No Por el amor de Dios Al contrario Ahí te voy En ese documento Que dice Que ese Julio García Es sencillo Decimos que Julio García Dominicano mayor Le da cédula tal Serietal Es hijo de Tatico Enríquez Dominicano mayor Le da Y no pone la cédula De ese Domingo García Que le llaman Tatico Enríquez Pero tú sabes Que en documentos Del estado civil No valen los apodos Sino Domingo García No le ponen el número De la cédula Domingo García Logran un acta de nacimiento Escucha esto Un acta de nacimiento En base a esa comprobación De esas siete personas Y en el acta de nacimiento Se refleja el error Que dice Julio García ¿Hijo de quién? De Domingo García ¿Y qué cédula? No dice la cédula ¿Y cómo yo sé Que es Tatico Enríquez? ¿Cómo tú lo sabes? Naturalmente la Junta De irresponsables Debió haber dicho Un momentito En este documento Falta el número De la cédula De Domingo García Porque hay ahora mismo Hay un millón y medio De Domingo García Bien Pero al margen de eso Viene una hija Reconocida por Domingo García Con su cédula Misma cédula Que le corresponde En ver Lo que en vida Fue Domingo García Aleta Tatico Enríquez Y esa muchacha La llevamos Se la lanzamos Al tribunal Como prueba nueva Porque apareció Hace un mes Y ella dice No Somos siete Por aquí dice Un documento Que es único hijo Julio García Eso es mentira De él Somos siete Y yo no estoy De acuerdo Con que se haga Este tipo de demanda ¿Por qué Aneudi? Porque si tú tienes Siete hermanos Y tu papá dejó Este edificio Tú no puedes venir Solo a litigar Este edificio Y si te dan Veinte millones De dólares O dos millones De dólares Por este edificio Tú no puedes Repartirlo para ti Solo Tú tienes que contar Con tus demás hermanos Ah pero Cómo tú evitas El problema Diciéndole Ante un notario Que tu papá Nada más Te tuvo a ti No tienes que repartir Los veinte millones Que te cuesta Este edificio Y Pochi Familia No déjame terminarte Entonces ¿Qué está ocurriendo? Que hay donde Entra ese señor Pochi Familia Una gloria Del merengue Yo no digo que no Yo no te he dicho Que no Yo te lo bailé Muchas veces a él Ahora como abogado No me convence En base a lo que él declaró ¿Por qué? Porque él está indocumentado Y todo abogado Que se entra al redil De la discusión Contra una sentencia Tiene que Primero tiene que leer La sentencia Y no hay sentencia Lo que es un dispositivo O sea el primero Segundo Tercero Cuarto Y para el día Cinco Seis Me parece Se promete La entrega Íntegra De la sentencia Pero tú dirás Bueno Pero él tiene derecho Opina naturalmente Como abogado Bien Ahora Si él hubiese estado En la audiencia En las seis audiencias Que transcurrieron Él se da cuenta Que no debió haber Declarado así como Él lo hizo ¿Por qué? Porque Uno Él entiende Él entiende Que en la ley De derecho de auto La ley 65 Le permite A los herederos Causavientes Llevar Eléjico Aquel vía La vía civil O la vía penal No hay problema No te lo voy a discutir Ahora el código Procesal Penal Que a posteriori A la ley 65 En su artículo 83 Dice Que los herederos Causavientes Etcétera Etcétera Podrán Tomar la vía penal En contra del infractor Ante 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 La víctima muerta ¿Verdad que sí? Que está Tico Enrique Pero siempre y cuando El infractor El imputado Sea el causante De esa muerte O sea A ti te matan tu papá Y escúchame Que te estoy poniendo Ejemplos Te matan tu papá ¿Y quién tiene que Ponerle que Contra tu papá A la homicidio? Tú Pero solamente Cuando el que mata Tu papá Está preso Pero si tu papá Muere Hoy De aquí a 10 años 5 años Tú no puedes Poner Radical de querella Nadie En base A un patrimonio Que eres tu papá Y que tú lo heredaste Tú no puedes Porque eso está prohibido Por la ley La ley 65 Es cierto Y él tiene razón El señor familia Tiene razón Es verdad Pero hay un detalle Que él obvia Por eso digo Él está indocumentado ¿Por qué? Uno Porque ellos no han abierto Ellos no han abierto La sucesión Ellos no han hecho La determinación de heredero ¿Por qué? Ah Porque uno de ellos Que fue Julio García De la mano Con la viuda Fueron agradeciendo Un notario Que Tatico Enrique Nunca tuvo Nunca procreó Más de un hijo Sino él Y ocurre que hay Que hay 7 Entonces ¿Cómo tú haces Determinación de heredero? Y luego entonces Tú encauzas Antonio Santos Con 6 hermanos Que no quieren Que tú encauzas Antonio Santos Ya me entendiste Si él se da cuenta Ya Yo no le estoy Desmeritando a él Como profesional No Yo no estoy diciendo eso Yo lo que estoy diciendo Es que antes de usted Embarcarse una crítica De una sentencia Que es una unidad intelectual Usted tiene que documentarse Empaparse como la esponja Que es lo que hay dentro Incluso Eso se llama perjurio ¿Por qué? Porque fue bajo la fe Del juramento Que hablaron mentira Y ese documento De que es Hijo único Como Napoleón Fue Julio García Que lo transitó Por el tribunal Y él mismo En la poltrona testifical Dijo No Magistrada Somos 7 Pero usted Usted dijo aquí Que era 1 Si no 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 Somos 7 Y vino Elba Echalú Dijo lo mismo Somos ¿Cuántos hijos son ellos? 7 Digo yo No hay bien 7 se incomodó Entonces Que usted quiere Ganar ese pleito Así En esas condiciones Independientemente De que tampoco Se provoque Antonio Santos Estaba monetizando Poco lo que se castiga A neudir Es la monetización Yo te pregunto A ti Mira La sana crítica Que gobierna El procedimiento penal Sustituyó La íntima convicción Antes Tú como juez Tú condenabas Alguien A 15 años Tú condenabas Doctorcito Por ejemplo A 15 años Pero nadie Sabía Porque tú lo condenaste Tú quizás Se lo decías A la esposa Tú y en tu cama En la noche Nadie sabía Porque era la íntima convicción Es lo que usted entendía Lo que tú sospechabas Ya no Ya a ti tiene que gobernarte La lógica La máxima de experiencia Y los conocimientos científicos Entonces Con los conocimientos científicos No sé Por lógica Yo te pregunto a ti Por lógica Ahora tú como juez Juzgado de Antonio Santos Un hombre que está cansado De desechar De desechar De rechazar Contratos millonarios En euros Al viejo continente Va a estar detrás Va a estar detrás De 3 mil pesos De un merengue Tantico Enrique 100 dólares 200 dólares Dale Yo lo estoy ayudando Dale 3 mil pesos Va a estar Por favor Va a estar en eso No tiene sentido Es como que tú presentes Un cheque Con fondos Al banco Al banco popular Y en lo que Verifican Que es la firma De Carlos Balcaz Me están llamando a mí Cierto Balcaz Esa es tu firma Pero no me logran Tú sabes que Te sientan En una butaca Regálenos 10 minutos Por favor En lo que confirman Y si no confirman Y tú tienes un viaje Para Estados Unidos A las 6 de la tarde Y son las 10 de la mañana Y tú tienes que irte con ese dinero Y entonces No te pagan el cheque Entonces tú vayas A poner una querella A Manuel Alejandro Cruz Y son viña De abuso de confianza Por eso Tiene lógica Por favor Usted tiene lógica Tú Acusando Ni santo Sentarlo ahí Bajo el imperio De la coacción Aprovechando Que a él no le gusta La publicidad Para que te den 10 millones de pesos 10 millones de pesos Y por eso Terminaron De la forma Como tenían que terminar Al final La familia De la joven Que se fugó De República Dominicana Por el tema Con el chino Que tras ella Propiciar la estocada En cuestión Pues perdió la vida Estalla en República Dominicana ¿Cuál es la resolución legal Que ves de este caso? Mira En principio Esa señora Tiene una imputación De homicidio voluntario Tú sabes Que homicidio voluntario O homicidio simple Vamos a llamarle así Es de 3 a 20 años Si a ese homicidio Tú le agregas Acechanza O premeditación Ya tú le estás poniendo apellido Se llama homicidio calificado O homicidio agravado Se llama asesinato Son 30 años Lo de ella No es homicidio calificado Porque intervino El ímpetu de la ira Yo vi Un trozo del video Donde el chino Le hace una agresión Pero no es una agresión grave Pero hay una provocación Pero no es una provocación Que se inscribe Dentro de la excusa legal De la provocación En sede en el artículo 321 Del código penal No Ahora A ella La van a condenar Esa es mi opinión Humilde De 3 a 20 años A ella le pueden condenar A 10 años A 12 años Acogiendo a su favor Por ciertas circunstancias Atenuantes Infractora primaria Precedió Un ataque injusto A ella Pero no de tal gravedad Como lo señala La jurisprudencia No fue tan grave El ataque que se le hizo A ella Pero hubo una reacción De ella Quizás había ya Una historia De tolerancia De ella A la prepotencia De estos chinos Que a veces son así Pero Pero el subterfugio Que ella busca De que se fue del país En base A un itinerario Diríamos que necesitaba Buena suma de dinero O sea Señora Rodó prácticamente El mapamundi Bien Porque tenía peligro De que le iban a matar Fíjate que la audiencia En España Le rechazó ese argumento Es un argumento Muy pobre Naturalmente Y ella lo que tiene que hacer Es Con su defensa Es asumir Admisión Una defensa positiva Refugiarse En el artículo 339 Del código Procesal Penal Que te da un decálogo Para ayudarte El código Procesal Penal Invade El código penal El código penal Es el que sanciona Y tiene un artículo El 463 Donde dice Que si te acaban 20 años De pena privativa O de libertad Te pueden imponer 10 8 7 Dependiendo Pero el código Procesal Penal De Con intromisión Se introducen Al código penal Y le dice Al código penal Al juez Cuidado Antes de condenar A esa persona Tu tienes que verte De cargo Contexto social Cultural Económico Situaciones De la cárcel Capacidad Del imputado Para comprender El daño Que estaba haciendo Daño a la víctima Te ponen a ti Un decálogo Un menú Que ven provecho Tuyo Para que se tome En consideración Tu rol Participativo Ella tiene Una amplia Además una dama Aquí Las damas Las mujeres Tú te pueden analizar Las estadísticas Criminales Y la participación Femenina En homicidio Es muy baja Es muy baja Garofalo Escribió una obra La dan una delinquente Junto con su cuñado Donde él decía Que El hombre Se refugia En la violencia Y en la delincuencia Como forma de reacción La mujer No La mujer Lo que hace Es que se refugia En la prostitución Como forma De rebelarse Contra la sociedad Por eso que A la mujer Tú no la ves Las estadísticas De la mujer En materia de homicidio Salvo excepciones Como en envenenamiento Por ejemplo En envenenamiento Tú te vas a Roma Y la ley La ley La lex Cornelia De Sicaris E beneficis Era en cuanto A apuñaladores Y a los envenenadores Las mujeres Y ahí ganaban Rol número uno En Roma En la antigua Roma Con los venenos Si El hombre No es dado a envenenar La mujer sí Entonces la mujer No es dada A destocada Como reacción Y más Si me ella Que estaba trabajando Una señora Yo la conocí a ella En algunas ocasiones Que fui a esa tienda Esa tienda estaba En la avenida Duarte Cerca de la De la 26 De la Sanchez Luperón Y ella Que no tenía Historia de violencia Y Quizá el chino Según escuché Tuvo Una historia De agresiones Recurrente Tanto a ella Como a otros empleados Eso juzgaba Ella puede encontrar Ahí Pero jamás en la vida Un 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 criterio De defensa En base A una absolución Y que legítima defensa Nada de esas cosas Ni acusa Legal de la provocación Tampoco O sea que Tú no apoyas Legalmente Que ese sea el bajadero Para que ella Reciba la menor pena Posible Negar los hechos No Ni legítima defensa No Imposible Eso fue un homicidio Simple Detrás de 20 años Hay un péndulo No te olvides Que una vida Cuenta menos Que una casa Este inmueble Te puede ir Y yo te digo ¿En cuánto Tú lo vas a vender A neudo? Bueno Acá Esto cuesta Dos millones de dólares Pero Búscame De 1.7 A 1.8 Bien Pero la muerte No La muerte De 3 a 20 Mira que distancia Hay 3 a 20 Muy abismal Los extremos De 3 a 20 Fíjate que Entiendo Ya Entonces ¿Por qué tan Amplio El péndulo? ¿Por qué el péndulo Se desplaza De forma tan lejana? ¿Sabes por qué? Porque hay 7 millones De más de una gente Y el legislador No puede Entablir Cada caso Cada episodio Cada circunstancia No, no, no Dicen Mira De 3 a 20 Lamentablemente Hablando de Intentos De comprometer La integridad física De las personas Esta situación Que se está dando Entre Rafael Guerrero Y Ramón Tolentino En donde Es como una especie De competencia De delatar a capos Y todo eso O sea Es como una competencia Por quien delate A más personas De bajo mundo Por un lado No te parece Hasta cierto punto Digamos Incongruente En el caso De Tolentino Que él Descubre Figuras De bajo mundo Que por lo visto En apariencia La policía No tenía El más mínimo Conocimiento De ellas Mientras que En el caso De Guerrero Él descubre Figuras Que están actuando En componente Con la policía Mira Esto es un giro De la comunicación Totalmente Si pero Eso tiene Un ingrediente Altamente Explosivo Muy peligroso Fíjate Porque Ya Cuando tú Te inscribes En una Interminable Lista De denunciados Donde nunca Falta una gota De sangre Nunca Con temas De homicidios Por ejemplo Rafael Guerrero Denuncia Todos los días La ejecución Que se dio Contra tres Miembros De las Fuerzas Armadas Apresado En una En una En una Zona de tolerancia Ahí En una cabaña Y yo decía Pero esto no se puede Quedar así Él dice Tramitaron A sede De justicia Creo que a doce Personas Que no tuvieron Ningún tipo De involucramiento En eso Bueno Son temas Muy delicados Donde él Incluso Se enfoca Creo que A su director Del DICRIN Y también Al director Del DICRIN Bien Él luego Por un lado Señala El tema De una tentativa De secuestro Porque de acuerdo Parece que hubo Un principio De ejecución Porque hubo Un seguimiento Pero Si tú Te percatas De ese vehículo Esos dos vehículos Creo que un Mercedes-Benz Y un Toyota Que van detrás de ti Y tú sigue adelante Ellos tuvieron la oportunidad Donde está el acuario Hace una U Y devolverse Y todavía Te siguen detrás Pudieron haberse devuelto Si es que iban detrás de ti Ahora que había más Quintet Y nylon Y esas cosas Bueno Pero eran personas De fase de identificación En ese orden de ideas Ese tipo de denuncia Que él hace Es muy 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 peligrosa Sumamente peligrosa Porque fíjate Yo incluso lo vi a él En estos días En el Palacio de Justicia Y Porque en una ocasión Yo hablé muy bien De su papá De Tadeo Guerrero Porque Simón Tadeo Guerrero Y Y le dije Mira Tú haces una denuncia Que tienen encomio Es verdad Es cierto Pero Tiene que tener cuidado Porque él no tiene Ministerio de Abogados Si tú te puedes analizar Él incluso se ha quejado De que fue Traicionado Abandonado Creo que por Su ministerio de Abogados Porque la labor Que él está haciendo Cuando él señala Voy a poner querella Y voy a hacer esto Si Toda querella Que tú radiques En cualquier órgano De persecución Está Irremisiblemente Condenada A ser firmada Por un abogado Porque no hay tránsito Documental Si no lleva firma De abogado Y no es todo abogado Que se va a ir Poner Está firmando querella Contra jefes de policía Jefes de departamento Investigativo No es fácil En cuanto a Ramón En cuanto a Tolentino Si Fue la misma situación De él Con unos involucramientos De personas Del bajo mundo Muchos jóvenes De 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 Y eso Tiene su Peligro ¿Por qué? Porque ellos Han encontrado En esta Plataforma Digital ¿No? Una oportunidad Vehicular ¿No? De denunciar De hacer ver Que están diciendo La verdad La digan la verdad O no la digan La digan O no la digan Una cosa Es que tú Tenga Ese coraje Porque hay que tener Arrojo personal Para eso Obviamente Aunque tú andes Con un coronel No Es que como quiera Cuando el bajo mundo Se pone para ti Te logra Al final Fíjate 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 que guerrero Anda con un coronel Pero Perante una dicotomía O sea Un coronel Si pero Vienen dos individuos Persiguiéndome Y hay Y hay uno Que es del Dicam Me parece Y el coronel ¿Cómo se encuentra? El coronel se neutraliza El coronel se steriliza ¿Por qué? Esa es una misión Que hay No para secuestrarlo De seguimiento Pues tengo derecho A seguirte a ti ¿Por qué no? Lo que yo no tengo derecho A concluirte a tu derecho Pues tengo derecho A este seguimiento A ti ¿Por qué no? Y más tú Que eres un hombre crítico De mi gobierno ¿Por qué no? Y está bien el seguimiento A él o cualquiera Ahora Lo que no está bien Es que Le encuentren Un masquinte Y un nonaylo Y no hay una explicación De eso ¿Pero por qué? O tú me dices a mí En un momentito Aquí andamos Con un técnico En aire acondicionado Y ese tape No, es posible ¿Por qué no? Eso es posible Hay muchas cosas Que fue como el caso De los dos Martínez Los dos Martínez No lo iban a matar Los dos Martínez Le iban a dar una pela Para que tú te aclaro Pero Pero Bueno, una pela Porque Pero Habían varios Varios métodos Para matar a los dos Martínez Sin dejar rastro Van a involucrar Cuatro gente Entre ellos Menor de edad Que fue de la banda Van a involucrar Tres coroneles Y dos generales Para darte a ti Entonces Entonces para matar Para matar Fulano y fulano Que hubiera un tiro En la cabeza Y se acabó el problema Cuando va a la guerra Ahí sí Ahí había método Y logística Y para ti Hace un seguimiento Ahora Desde lejos ¿Pero por qué? No, por favor No Pero Pau Castro Fue que agarró Más similares Como el Moreno Papá de Guido Y no le dio un tiro En la cien Ahí en la esquina De Utesa Y bien entonces Y no agarraron A Fafa Traver En Santiago Y todo el que Panificó ese secuestro Se fue Y a él no le dieron Y entonces Implica que O sea Para cada cosa Había una logística Obviate de eso Y va a haber una logística Entonces Solamente Para Incluso a él mismo Le hablaron Que era para De una golpiza A grado tal De que cuando Orlando ve Que se desmontan Es verdad Dos imbéciles Con armas en las manos Porque no entendieron Otro camino Porque el pueblo dijo Tráiganlo y arrétenlo Y tráiganlo aquí Orlando cree Que lo van a matar Legítima defensa Pero subjetiva Porque no lo iban a matar Él entra al carro Deja una pierna afuera Su carro lancia Enciende La luz interior Porque el carro nuevo Está buscando Una guantera Una de dos armas Que tenía Ilegal por cierto Y la está buscando ¿Qué hace Rafael Yubere Ricard? Que está en el flanco Izquierdo Se está armando Y vamos a una balacera Para neutralizarlo Le da el disparo Del cobarde Vamos a llamarle así De que quiere disuadirlo Y le da un tiro aquí Bueno, tiene la cien Y quiere la cogida Ahí mismo No No le dispara a la cien Le dispara aquí Al brazo izquierdo Al antebrazo izquierdo Y la bala entra Sale Y se esconde en la puerta Cuando Mariano Cabrera Durán Del flanco derecho Oye la advertencia Está buscando un arma Está buscando un arma Va a reaccionar Y oye la deflagración Del tiro Y la explosión ¡Bum! Cabrera Durán Cree que Orlando Ha empezado a disparar Y le hace así Y lo agarra aquí En la mejilla derecha Abajo aquí Y lo mata Cuando llegan los dos al carro Las diez mil maldiciones Que echó Joaquín Antonio Pau 4 Eran interminables ¡Maldición! ¿Qué es lo que usted demanda? ¿Qué? O sea Empezó ¿Qué no lo hace? Por el amor de Dios Un individuo que haya ido Con un dolor directo A matar a esa persona Por favor Entonces Todas esas cosas Ocurren así Igual con Narciso ¿Quién A Narciso Lo agarran saliendo del cine Del doble ¿Y cuál es el tema? Matalo Por lo menos En un carro Y le dan un tiro Y se acabó Lo van a llevar al mercadito Ahora A la dos Allá A exhibirlo Y le dan a golpiz Y se lo llevan a Guerrero Peralta Jefe de la policía Y se entera de eso No me traigan jamás nada No, sacanme ese hombre de aquí Y ordena A la entrada única Que tenía el palacio de la policía Todo vehículo que entre ahí Vigílame el baúl No era el asiento de atrás Tú puedes llevar una pistola En el asiento de atrás El baúl Nada más Porque ahí cabía una persona Más nada Eso fue un plan Para matarlo a él No Ahora Obviamente El resultado Oye Fue tétrico Nadie lo quería Pero el fin El fin No era ese Pero tú dijiste algo Que a mí Me preocupó Hablaste de la lista Interminable De denunciados De Rafael Guerrero Y Ramón Tolentino Entonces en esa Larga lista De denunciados Se puede establecer Un estímulo De uno De esa lista De que A conciencia De que son muchos Puede intentar Yo sé tu pregunta Dale para que se le pegue A otro Lógico Y saco lo triste De esto Lo que hace grande Esta tristeza De que esos infractores A la hora de eliminarte Ellos no saben En la consecuencia Ellos no saben La técnica Que tienen Los organismos De investigación Para agarrarte Ellos no saben Que tú te mueves Con esa celular Donde quiera que tú vayas Y te dan un seguimiento Y saben Dónde tú fuiste Con las cerdas De las torres De comunicación Ellos no saben eso Ellos no saben Que la delación Queda en tu esposa En tu tía En tu mamá En tu Quien sea Ellos no saben Esa consecuencia Pero mientras tanto Llámese Tolentino O Guerrero Ahora lo están haciendo Creo que son tres pies Ahora que están haciendo Los hoyos En los campos santos Tú estás tres metros Ya bajo tierra Mientras tanto Mientras tanto Eso es un tema Que es evitable Es evitable O sea Me pregunto ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin De tú como comunicador Tener datos Internos Del DICRIN Por ejemplo El DICRIN Que pudo haber sido Y ojalá que Tamares A quien quiero Como un hermano Es su director Del DICRIN Ojalá que lo entienda El DICRIN Pudo O puede todavía Ser Una especie De SBI Puede ser Ha sido De buena tecnología No un grupo De tigres Que hay ahí Andan en motores A veces Espoleando Y chantajeando A delincuentes En los barrios Y recibiendo dinero Inclusive De narcotraficantes Para tumbar a otros Como el de San Francisco De Macorís Que lo denunció Guerrero Peralta Digo Rafael Guerrero Si No Limpia El DICRIN Hazle una institución Buena Seria De credibilidad De criterio De rigor Técnico Científico Que cuando llegue A un sitio No espérate Esta gente Son Científicos Son Diremos Cientificistas En ese sentido Búscalo por ahí No presente Un individuo Que tú lo ves Que lo que tiene En cuadre Y expresión De tigre Y hay tiempo De limpiarlo Pero tú te preguntas Que cuál es la finalidad De este tipo De comunicador O sea Tú te has puesto A reflexionar Sobre ese tipo De comunicación Y te has dicho No es necesario No es necesario ¿Pues sabes por qué No es necesario? Primero Porque una cosa Es que ya eso Las altas instancias De mando Dominan eso Y tú no escuchaste Un presidente de la república Dije que un 29 Ajá Sí, sí, sí Pero ven acá Hoy tú te imaginas Un Luis Borges Habla así Tú te imaginas Un presidente Hablar en ese lenguaje Y con 29 Fulano A la quema Que no quiero Que te den para abajo ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Usted no puede Provejar Usted no puede Crear Insertarse En esa cultura En esa cultura De matones No Aparte de los cuatro años Que usted tiene Prometiendo El cambio En la policía Usted tiene una policía Usted está heredando En la policía Una policía Una policía Que data De una misma estructura De pensamiento De 40 años atrás No, así no Donde un oficial De pulcra De una actitud De una actitud pulcra Transparente Como era Crescencio Jaque Por ejemplo Un Rine Lozada Grullón Gente mira De criterio Pero Yo recuerdo Que Crescencio Jaque Fue el psicólogo De De Mirambó Que no Lo tiraron Él se tiró De la segunda planta Por favor O sea Una cosa Tú ver oficial Es así Como Núñez Paulino Y Emilio Y el mismo Mario Emilio Pedro Hermida De quien fue su abogado O de Santana Páez Dime de la porte Escúchame Pero tú no tienes En tu En tu En tu En tu séquito Tú no estás adornado Ya de gente así Hay muchos Es verdad O Yuri Ruy Villalona O el mismo Jaime Marte Martínez O sea Y Guzman Fermín Bueno Mira Yo con Guzman Fermín Tengo Y tengo una mitad Con él Yo no tengo Yo lo que sé Una cosa Que el tema Que Rafael Guerrero Lo ha debatido El tema Del Del secuestro Eso fue un plan El tema El secuestro ¿El secuestro de quién? A él No, 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 no El secuestro De el tema De un tal Juan Banderas Ah, sí, sí, sí Banderas Sí, sí, dale, dale Sí, pues eso fue verdad Eso fue un secuestro Es verdad Y ahí estaba Y ahí estaba metido Este vigilo El manzal Que es verdad Eso fue cierto Tan cierto Como el asalto Al camión de Vimenca Entonces Fue un invento Fue artificializado Ese secuestro No Fue verídico Eso fue cierto Entonces Ahí Tuvo frente a él Un secuestro real Que fue simulado Para quitar los dineros Y hace otra cosa Y hace otra cosa Pero en cuanto A su paso Por la jefatura Yo por lo menos Por lo menos Tuve unos cuantos casos allá Igual en la DNCD Yo particularmente No registro casos De De Rosado Eusebio Mateo Epidio De temas De que mataron gente Hasta ahora Yo nunca tuve Tema Vinculado A ese tipo De tragedia En cuanto a ellos dos Pero va a pasar A la historia Su gestión policial Como La más trágica En términos De derrame Del líquido Escarlata La de Guzmán Fermín Bueno Lo que pasa Lo siguiente Lo que pasa Que cuando se está hablando De que el cirujano Pero Vámonos por parte Vámonos por parte Pero Si vamos a hacer un balance Señores Desde el 30 de mayo De 1961 A hoy En esta Dorada democracia Han habido Más ejecuciones Por parte de la policía Que con otros hijos No te puedo creer eso Si Si me lo puede creer Me lo puede creer Y han Y han Y han existido jueces Más genuflesos Que en ese entonces ¿Qué te parece? Tendría que No Ahí está la historia Ahí está la jurisprudencia Tendrías que mostrarme Esa historia El aporte De Belisario Peguero En la policía Bueno o malo Mira Belisario Papá de Mario Peguero Elmida A quien Que fue mi defendido A quien Lo que hice como un hermano He escuchado de él De que con el tema De la cantina Que el tema De corrupción Si vamos A sondeos Hechos A la sazón ¿No? Y post Estamos Ante Una jefatura Que al parecer Fue corrupta Cierto Eso es verdad Dicen que le inauguró El tema del caliezaje En la policía Es que El servicio De inteligencia Interno En la policía En primer lugar Es y debe de ser ¿Y cómo tú crees Que Fidel Descubrió A Arnaldo Ochoa Sánchez Con el contramando De la Emeralda Y el tráfico de drogas Fue con la inteligencia Interior Eso es con inteligencia Y contra inteligencia Que se combate ¿O qué pasa? Vamos a buscar Ángeles Pastores No Y eso está bien Y eso está bien Que usted tenga Un servicio de inteligencia En su institución Para usted saber Qué es lo que está ocurriendo Y así prever Y hacer profilaxis Del lugar Ahora estamos viendo Que la gente Se está sorprendiendo Porque le están dando De qué seguimiento ¿Y cuál es el problema Que tú tienes? Una cosa Que te conculca en derecho Una cosa Que se sepa En qué tú estás Si tú eres mi subaltene Yo tengo el derecho A mandar Darte una investigación A ver Porque vamos a ver A mí Me pueden dar Seguimiento Ahora mismo Liza y llanamente Porque Un general O no sé qué Quiera en la policía Darme seguimiento No, no es así Porque ya tienen No, porque ya se está apartando De Diríamos Del método institucional Tiene que haber En cuanto a ti Una denuncia A discreción De alta confidencialidad Verá A Nedo Se está reuniendo Por ejemplo Con el hermano De Rolando Florian Feli Un ejemplo O se está reuniendo Con Fulano de Tal Y se te da seguimiento Claro que hay que dar Tu seguimiento No, pero yo Lo que está ocurriendo Es que Ese señor Es hermano De la novia de él Ah Sí, pero Como quiera Hay un celo Y hay un peligro Porque hay un rosa Hay un vector Tuyo De comunicación Con ese sector Que es dañino A la institución Y se me puede dar Seguimiento Sobre la base De que Se soltó una primicia Aquí Y quienes la escuchan A la policía Dicen Él solamente Pudo saber eso Vía Fulano Y fulano Y resulta Que las dos personas O esos dos fulanos Son dos capos Por ejemplo Eso activa un seguimiento De una vez No Sí, te lo hacen También ¿Por qué no? Porque forma parte Diríamos Del archivo Investigativo Tiene que ser así Ahora Los que no pueden Agarrarte a ti Combinarte A que tú Delates fuente Porque tú tienes Dos mandatos Constitucionales Que te Más que a los abogados Porque los periodistas Ustedes son mencionados Tal cual Señalados tal cual En la constitución De la república La fuente periodística No la fuente De los abogados Que somos los que Administramos problemas Ajenos Vinculados A las ilicitudes Generalmente A ustedes sí Entonces tú tienes Un derecho A tu resguardar Tu fuente Y es natural Mira Es un tema Tan delicado Que yo le dije En una ocasión Se lo dije Porque ella fue Mi cliente A Nuria Piera Dice Nuria Ella me dijo Como que Que Chinino Había sido Que había mandado Matar a su papá Oye ¿Quién quién quién quién? Yo fui a abogado De Chinino Cuando el caso Lando Martínez Y ahora Cuando le hicieron El robo Y yo le dije Jaya ¿Tú sabes quién fue Que mató a tu papá? Enrique Piera Puita El movimiento popular dominicano El mismo comando Que secretó a Crowley Fue el que mató a tu papá Y mira Neudi Yo soy primo hermano Primo de Otto Morales Yo Por el EFRE Mamá y Nori EFRE La mamá de Otto Son prima hermana Y fue el comando Unificado antireleccionista Que mata Enrique Piera Pua Porque él salía Del programa Previo A tribuna democrática Que cerraba siempre Peña Gómez Y él entraba Lo de él Era una fustigación Eterna A ese programa Y en ese entonces Estaban O sea Él fustigaba A Peña Gómez Diario Toda la tarde A las dos de la tarde Le entraba a Peña Gómez Acabándose Peña Gómez Y le decía Ya escucharon El perro comunista ese No el perro comunista ese Él hablaba con una voz Diríamos como 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 arrastrada Hablaba él Como todo un español Y Que lo mandó a matar De que va a la guerra No A él lo mandó a matar A él lo mató el MPD Y ella no hay forma Que lo crea Bueno A una investigación periodística Y lo grande del caso Es que en el MPD Saben Los que quedan vivos Los remanentes Saben que fue el MPD Mismo el MPD Que mató a Miriam A Miriam Pinedo En Bruselas Manolo Manolo Plata Mata a Miriam A Miriam Pinedo Es una orden del comité Del mando Del MPD Mátenla Incluso una entrevista Que le hacen a ella Grabada Esa entrevista Llegó a mano De la securité francesa Entonces Te digo En conclusión Cada cual Entonces Averigua Investiga Se involucra En lo que entienda Que obedece A la verdad Lamentablemente Es así Y Para terminar El tema De todos los comunicadores Te reitero Es un tema Diríamos Incipiente Este tipo de denuncia Denuncia Guión Investigación Porque la denuncia Que ellos hacen Va ligada A la investigación En primicia Tienen un récord En ese sentido Pero lo que ellos No saben Es la reacción De los De los denunciados De los difamados De los involucrados O quizás también Personas Inexactamente Involucradas Y quizás Otros verdaderos Involucrados No están señalados Porque aquí Aquí se hace Mucha conjetura Yo escuché Los otros días Al juez Que investigó El caso Orlando Martínez Decirle a una periodista Que el hermano De Orlando Martínez El mundo Martínez Fue muerto Como consecuencia De la De la De la Coartada En contra De Orlando Martínez Por favor Por favor Eso no era gay Y fue su marido Que lo mató Vamos a ser responsables Con las cosas ¿Cómo usted sale? ¿Usted se atreve A decir eso? De que fue Como consecuencia De eso Por favor Ah Lo que se le olvidó A ese abogado Decir fue Que ese hermano De Orlando Martínez Jules Tucide Martínez Fue a visitar La casa de Amin Abejabun Aquella mañana De 24 de septiembre Del 70 Y sabía Que lo iban a matar Y le dijo A Mirna Yo tengo que Abocar a los niños Al colegio Y a mí Lo agarró Por la pretina Del pantalón Le dijo Usted no puede Déjame solo Aquí Y ese le zafó Y se fue Ah Pero no se podía Decir eso Porque doña Adriana Martínez De Howley Doña Adriana Se iba a poner Y Narciso también Estaba en esa onda Ah no No podemos Agarrar a ese señor Y ponerle una querella A ese fiscal Ah porque doña Adriana Se va a poner mala Y le va a subir la presión Y no hay forma De que esos señores Mencionen a tus ídides No hay forma Ah porque eres hermano De padre y madre De Orlando Martínez Ajá Pero ok 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 Una preguntita Pero me copiaste Sí pero espérate Carlos En ese periplo histórico Que has hecho Literalmente hablando Tú has eximido A la figura De Joaquín Balaguer De algún tipo De responsabilidad En esos hechos Ya sea con Amin Ya sea con Orlando Martínez Ya sea con Narciso Ya sea con El papá de Nuria Entonces yo te pregunto A ti En 20 22 años De gobierno De Balaguer Teniendo a su cargo La banda De los incontrolables Balaguer Según tú No tuvo que ver Absolutamente Nada con ninguno De los grandes Hechos de sangre De sus gobiernos No 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 Claro que tuvo Claro que tuvo que ver Vamos por partes Brevemente La creación De la banda Que fue el frente Anticomunista Eso fue Una reacción De Balaguer Como consecuencia De enfrentamiento A las labores Desarrolladas Por los comandos Revolucionarios Clandestinos Del MPD Eso fue Hace una contra Bien Un enfrentamiento Eso en primer lugar Y reclutaron A jóvenes Que habían pertenecido No orgánicamente Al MPD Ni a los comandos Clandestinos Pero tenían vocación Por esas entidades Y los reclutaron Comandados Por 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 Pérez Martínez Por Macorínez En principio Bajo la jefatura De Pérez y Pérez Es una cuestión Innegable Y Balaguer dijo Si pero así como Tenemos una banda De incontrolables También tenemos Una banda Automorales Banda tal Balaguer respondió Con eso Bien Porque Balaguer Era un hombre De enfrentar A la izquierda En eso vamos a estar Claro Partiendo de la circunstancia Que le tocó gobernar Dos Cuando rodean A Mario A Bienvenido Silveria Leal Prandi La Chuta A Ramón Alquimis De Cerón Polanco Y a Vigile Eugenio Perdomo Pérez El 12 De enero En el kilómetro 14 y medio Balaguer Pudo haber salvado A ese muchacho Claro Para el cerco Párame el cerco Cero Cero bombardeo Cero ataque Vamos a diezmarlo Lánzamele bombas Lagrimógenas solamente Aunque habían ya Ocho policías En el suelo Muertos Pero no importa Vamos a salvarlo No Balaguer Entendió Que no cabía Que aniquilar Porque Balaguer Entendió Que había un vínculo Con Camaño En Cuba Y Jack Balaguer Tiene los informes Del asalto Al Royal Bank of Canada Del 8 de noviembre De 1971 Y los planes De contra De insurgencia Que había aquí Se estaban preparando Con el tema de Camaño No estoy apoyando A Balaguer en eso A más en la vida Por Dios Pero te estoy diciendo Que eso contó Con su aprobación Igual el fusilamiento De Francisco Alberto Camaño de Ñu También No iba a tener Ese hombre aquí Ahora Orlando Martínez No lo mandó a matar Ni a Narciso Eso es mentira Ni a Ni a Orlando Martínez Narciso A Otto Morales Ya dijiste No y a Otto Morales De Otto Morales Con el Otto Morales Estaba el más tirado En la calle A buscarlo Como diera lugar Porque fue El cerebro del secuestro Había que matarlo Para dejar un ejemplo Y a Minabel También había que matarlo Y eso fue Con el apoyo De Joaquín Balaguer Si Balaguer Decía que no Lo volaban Porque esas personas Tienen un librito Que cabe Tuve la chaqueta Tienen un bolsillito Ahí Las chaquetas Y tienen un librito Que se llama Como matar presidentes Y Balaguer Lo sabe Pero antes De matar Otto Morales 16 de julio El 15 de julio En la noche En el INVI Rodearon a Maury Y fue personalmente Heliosiris Perdomo Rosario Que era jefe De la policía Con un alto parlante Comandante Entréguese Entréguese Y a Maury Le respondió Con una submetalladora Que tenía Donde hirió El chichibolón El famoso chichibolón Lo hirió En el glúteo izquierdo Y por eso Que él cojeaba El chichibolón A Maury Le envió una carta Luego al silio Veloburgo Y dice En el enfrentamiento Que tuvo que enfrentar En varios frentes Que él abrió Luego Me enteré La noticia Que resultó Un policía Con un disparo De submetalladora En el glúteo izquierdo Coma Lo cual denotaba Poca irosidad En el combate Decía Maury Y al otro día Agarraron a Autumoral Y lo mataron El plan era Matar a Maury Ya para cerrar Esta entrevista Tú estás diciendo Que había gente Que Balaguer Tenía que darle Para abajo Porque si no Daba esa orden Entonces La vida Que corría peligro Era la de él La de él mismo Sí Porque Si tú Si a ti te llevan Un plan Mira Hay que ejecutar Esta persona Aquí está El que secuestró Al coronel Crowley El que lo secuestró El que buscó La casa Esto Etcétera Y aquí tenemos Este otro Que creó Los comandos clandestinos Aquí tenemos Este otro Como fue El caso De Freddy Chapó Este es Este que sustituye A estos morales Y la única fórmula Que tenemos Es eliminándolo Porque esa es la política Que hay en América Latina Esa es la política De operación Alcón ¿Qué hay que hacer? Balaguer Tenía una de las dos O sigue en el poder Enfrentando Estos conatos De guerrilla urbana Y de conspiración Aparte Sin embargo Fíjate este dato Aparte Cuando Wessing Es descubierto En el complot Elía Wessing Y Wessing Tú sabías Que eso fue Una alianza Con el MPD De la línea Y la agotró La teoría Del golpe de estado Revolucionario Si a Balaguer Le daban ese golpe De estado Que el Moreno Y otros Lo estaban esperando Para que tú Estés claro Bien ¿Tú crees Que a Balaguer Le iban a dejar vivo? No No le iban a De tratamiento Que le dieron A Juan Bos Ahora Que Wessing Y Wessing Estaba solo Con el ala militar Genuina En el golpe de estado ¿Va a darle un tiro A Balaguer? No Lo invitaban En un avión Pero Con Otto Morales Ahí Con Amin Abel Con Massimiliano Con el Moreno Por lo menos Se zafaba un balazo Para la cabeza De él Para que tú Estés claro ¿De Balaguer? Lo iban a ejecutar Claro que lo ejecutaban Lógico que sí Con esa experiencia Desde el 66 Con todos son muertos Fue su guerra No Lo iban a ejecutar A Balaguer ¿Y qué hace Balaguer? Bueno Fíjate que ese expediente Nunca llegó a Suprema Cuarta de Justicia Al final El grupo ¿Qué hace Balaguer? 15 20 años después Le da La Secretaría de Fases Armadas A Wessing Tú no se hubiera dado No Y se la dio A Elías Huesen y Huesen A que tú sepas Entonces En conclusión Cuando el secuestro De la Bárbara Hutchison De Rafael Mendes Vargas ¿Qué hizo Balaguer? No hay problema No vamos a dar un dinero No vamos a dar un peso Lo que podemos hacer Es darle un salvo conducto Para que se vayan Que ejecutaran a los secuestradores De la Embajada de Venezuela Con la Bárbara Hutchison ahí Y después ¿Qué pasó con ellos? ¿Le dieron seguimiento Con fin de eliminatorio? No No Mendes Vargas murió ahí La independencia Aquí nada Francisco J. Penado Con su familia Y los demás igual Y algunos Nandivos todavía Por ahí Bueno Entrevista Entre actual E histórica Con Carlos Balcácer Con todos estos datos Que ha dado hasta ahora Quienes se quedaron Hasta el final De esta conversación Fueron Gratificados Minuto A minuto Entre Datos Reflexiones Así que Carlos Gracias Por estar acá Impolíticamente Correcto Como dijimos al principio Y no nos hizo quedar mal Una voz polémica Porque no tiene Inconvenientes Con plantear Su verdad Que En muchos casos Suele ser también La verdad Objetiva Carlos Gracias por estar acá Con nosotros Sacar de tu tiempo Entre tantos casos Que Manejas al mismo tiempo Que No sé cómo lo haces Soy un súbdito tuyo Cuando tú quieras Entrevista siempre Siempre Gracias a ti Gracias señores En pie para el próximo ¡Suscríb ! CC por Antarctica Films Argentina